Noche de desmadre 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 Haciendo desmadre Agarro la botella y le pido a perder el balance Quiero que todos pasen la noche haciendo desmadre Ay no más viejo mañoso, compa Esteban Gabriel Ambientado en París y me gusta disfrutarlas Con las bucanitas, las heladas o champañas Rudeando de damas y a las diez entradas Muy felices todas de seguir en la parranda Coelan mis pericos con chocanes de Tijuana Una bola de ochulis que acaban la jugada Ya perdí las llaves y las quijadas trabadas Tráiganse otro jale pa' hacerle hasta mañana Por las noches con amigos andamos en París haciendo desmadre Agarro la botella y le pido a perder el balance Quiero que todos pasen la noche haciendo desmadre Quiero que todos pasen una noche inolvidable Quiero que todos pasen la noche inolvidable Quiero que todos pasen la noche inolvidable